Es importante denunciar que esos detalles son de trascendencia nacional. Recuerden que poder tomar la decisión de cerrar la vía a Bogotá, estamos hablando de entrar en un tema del producto interno del país en horarios de cierres y para poder generar el mayor desplazamiento sin afectar de la mayor forma la economía del país. Entonces, estamos a 45 días naturalmente, pero la gestión viene, como lo señalaba en general, y precisamente hoy las personas de la Secretaría están en reunión con el ministro y con el viceministro para adelantar las resoluciones que nos permitan generar los cierres e informar de manera cierta a los ciudadanos si es en el día 44 o en el 43, restante, pero diciendo la verdad y no generando unas falsas especulaciones, porque cada una de estas decisiones no solamente deben tener el visto bueno, sino la aprobación de la autoridad competente. Es necesario decir que la restricción de la carga estará prevista como lo producimos desde el día jueves y tendremos la oportunidad de tener en el polígono cercano a la misa campal una restricción para la circulación de los vehículos particulares y las motocicletas desde el día jueves al mediodía. Y tendremos restricción del tránsito vehicular en la ciudad de Villavicencio hasta el día viernes, desde ese jueves al mediodía en toda la ciudad, hasta el día viernes en las horas de la noche, hacia las 7 de la noche. Y le pedimos en el plan de retorno al ministerio también que podamos tener el reversible para la ciudad de Bogotá desde el viernes a las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana del día sábado, del 9 de septiembre. Entonces son diferentes medidas que necesitamos tener ya las aprobaciones, por ejemplo las que afectan las vías nacionales, para poder comunicarle de manera cierta a través, como lo deben hacer las administraciones de los actos administrativos, de la firma de los decretos, para que podamos entregarle a través de las diferentes posibilidades de ustedes, que es el medio más efectivo e importante para la comunidad, pero llegar, como lo hemos establecido con las empresas de servicios públicos, también a cada uno de los ciudadanos y poder llegar a las diferentes ciudades de quienes vengan a visitarnos, municipios del departamento del Meta y de otros departamentos, también tengan esa información efectiva de cada una de las medidas que se hagan. Gracias. 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 Gracias.